Este es el momento más importante de mi vida. Soy verdaderamente el amo del tiempo. ¡Estás despedido! ¡Estás despedido! ¡Estás despedido! ¡Despedido! Hola, ¿qué tal? Soy Fox Terrier, inspector de inodoros apestoso de... Fox Terrier. Sí es. Y así fue como terminé aquí. De agente secreto a inspector de inodoros. ¿Qué es de Kronos? Bueno, ese maldito es verdaderamente el amo del tiempo. Kronos ataca de nuevo. Habría escapado con más de 40 pizzas familiares en peculiar incidente. Kronos alcanza el puesto número uno de personas más millonarias en menos de tres minutos. El poder de los 4.000 de ustedes enlazando el ojo como un tipo de diversión. ¿Cómo Kronos podría estar alterando la mismísima fibra del tiempo? Es la genia de visa. ¡Estamos acabados! Kronos aumenta el horario laboral. Ya vamos en el minuto 180 del partido, señores. Kronos, acelere el partido para que esto acabe pronto. ¿Tú crees que está bien presentarle un water con estas condiciones higiénicas? Ahora, quiero mi respeto hacia mi persona como inspector de inodoros. Ok, me va a tener que dar unos días para volver a inspeccionar el inodoros. Me cayó mal el lastfeiter, güey. Se nota que hizo algo importante alguna vez, pero ya no es nada de eso. Muy amable, Kronos. ¿Aló? ¿Apestoso Bill? ¡Voxterian! Ya van más de tres inodoros mal inspeccionados. Sí sé, Bill. No me puedes exigir tanto con el sueldo que me pagas. Ya me han llamado tres clientes diciéndome que todavía no has ido a inspeccionar sus inodoros. Bill, no es necesario que me lo digas. Sé que tengo que mejorar. No estoy en mis mejores días, ¿sabes? No quiero que me lleguen más quejas. ¿Qué pasa? Fox, ¿me di vos, güey? Sí, me di vos, yo te conozco, Julio. ¡Mírame! ¡Mírame, güeyón! ¿Sam? Soy yo, pues viejo. Tanto tiempo, güey. ¿Qué estás haciendo acá, güey? Está asado meado, güey. Bueno, salgamos de acá. Vamos a tomar una cerveza. Tengo mucha guaca que comprar. Miren, ¿quién tiene ahí? Fox Terrier. Le daré una pequeña sorpresa. Estás listo, Fox Terrier, para pegarte el maceterazo, para que te caiga en la maceta y te haga trizas el cráneo. Ya vamos en el minuto 180 del partido, señores. ¡Cronos! ¡Acelera el partido para que esto acabe pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!